Han pasado 7 meses de mi último video acerca de un juego de la saga Resident Evil, así que después de ese largo tiempo quise volver como todo un campeón. Y qué mejor idea que hacerlo con Resident Evil Revelations, un juego que nunca había jugado y que jamás debía hacerlo. Sé perfectamente que este video tendrá muchos comentarios negativos, ya que aparentemente este juego tiene buenas calificaciones en todos los sitios que lo encuentres. Y sinceramente no tengo idea de cómo rayos tiene tantas buenas calificaciones, pero ya hablaré de eso más adelante. A las primeras horas de jugar este juego, estaba preparando una crítica destructiva acerca de tantos aspectos horrendos que tenía. Como los controles, los gráficos, las animaciones, las cinemáticas, en general en cómo se ve y se siente gran parte del juego. Pero luego me enteré que este juego salió originalmente para la Nintendo 3DS. Una consola portátil que evidentemente tenía sus limitantes y que no podía compararse a ofrecer un juego de la calidad de una consola. Sin embargo, aunque el juego tenga una menor calidad a nivel jugable, aún así el juego tiene demasiados problemas en su historia. ¿Saben cuál es el problema con su historia? Que no aporta nada a la saga. Pienso que cuando un juego saca otro juego que no está relacionado directamente a la saga principal, debe al menos aportar cosas diferentes. Ya sea trayendo un gameplay distinto o nutriendo mucho más el lore de su saga. Pongamos un ejemplo. La saga God of War en su momento tuvo dos juegos exclusivos igualmente para una consola portátil. God of War Chains of Olympus y God of War Ghost of Sparta. Estos juegos no eran obligatorios si querías disfrutar de la saga principal. Podías saltártelos tranquilamente. Pero jugarlos ayudaba aún más a entender la historia y motivaciones de Kratos. God of War Chains of Olympus, por ejemplo, narra los años en los que Kratos estuvo sirviendo y ayudando a los dioses. Observamos como también Kratos en cierto punto de la historia sacrificó reencontrarse con su hija por salvar al mundo y a los dioses. Mostrando una faceta de Kratos que hasta ese momento los jugadores no habíamos visto. O por ejemplo, God of War Ghost of Sparta nos narra la vida e infancia de Kratos. Incluso llegamos a conocer a su propia madre y hermano. Es un juego que nos agrega más historia y profundidad de nuestro querido espartano. Pero Resident Evil Revelations no aporta casi nada nuevo hasta el final del juego. Literalmente lo más importante está en el final. Y ni siquiera el final es algo que sea sumamente relevante para la saga. Únicamente conecta los eventos que veremos en Resident Evil 5 y como la BSA se hizo más poderosa. Este juego pudo llamarse tranquilamente monstruos en un barco y hubiera funcionado de maravilla. Pero antes de abarcar su historia empezamos a hablar del mal tono que tiene esta entrega y de los diversos problemas que tiene. Una de las cosas que más me molestó de este juego es que no funciona como survival horror pero tampoco funciona como un buen juego de acción. Es un híbrido que no termina de encajar en ningún aspecto. Se ve claramente que el juego tenía las intenciones de ser un juego mucho más parecido a lo que fue Resident Evil en sus inicios. Con la salida de Resident Evil 4 y 5 la saga había perdido prácticamente lo que le hizo mucho más conocida. Y este juego tenía unas buenas ideas para llevar a cabo un buen survival horror. Pues teníamos de protagonistas a los personajes clásicos de la saga como Jill Valentine y Chris Redfield. Y sumado a eso teníamos una excelente ambientación en un enorme barco varado en medio del océano con B.U.W.s dentro. Tenía la atmósfera y personajes ideales pero por una serie de elementos que incorporaron en el juego esa buena idea se fue al garete. En la mayoría de Buenos Survival nuestros protagonistas se encuentran en situaciones angustiantes y la mayor parte del tiempo se encuentran solos. Ya que la soledad de un protagonista en un escenario desconocido ayuda bastante a la atmósfera terrorífica que quiere lograr el juego. Con solo cambiar un poco más las cosas créanme que el resultado hubiera sido mucho mejor. Solo imaginémonos esta versión del juego. Imaginemos que Jill Valentine llega al Queen Senovia acompañada de un equipo de la BSA para rescatar a Chris. Al poco tiempo de ingresar al barco todo el equipo de Jill es aniquilado por los B.U.W.s que se encuentran allí. Dejando a nuestra hermosa protagonista sola en un barco totalmente desconocido. El objetivo de Jill aparte de sobrevivir sería encontrar la manera de comunicarse con la BSA mientras se enfrenta a todos los horrores y misterios que se encuentran dentro del barco. Con esos ligeros cambios aparte de convertir la historia mucho más interesante el juego hubiera tenido mayor espacio para el terror. Debido a que nuestra protagonista se encontraría en una situación peligrosa totalmente sola y con pocos recursos. Pero esto no pasa en Revelations. No solamente Jill se encuentra acompañada del compañero más inútil de la saga. Tengo una sección entera dedicada a este imbécil. Sino que además el juego nos agrega personajes secundarios nefastos y con menos gracia que un muerto. Quint y Kid. ¿Qué personajes de mierda? Estos personajes son otra gran razón por la que el juego no se lo puede tomar ni siquiera en serio. Observemos esta masterclass de Capcom de cómo arruinar una escena. Luego de que Beltrón mostrará en video la potencia y peligro que supone el nuevo virus que están elaborando. Posiblemente uno de los virus más peligrosos de la saga ya que se transmite a través del agua. Quint rompe toda la tensión diciendo... Capcom no conformados con darnos esa maravillosa introducción de estos personajes nos obliga a jugar con ellos. Luego de pasar otro capítulo de Jill, volvemos con este par de imbéciles para tener una increíble escena. Sinceramente no tengo palabras para esto. Actúan de manera tan innatural y rara que dan tremenda pena. Ni los fans más obsesivos del T-Match dan ese nivel de pena como estos imbéciles. Y sé que tendré algunas personas en los comentarios que me dirán... Ay, ¿te quejas del humor cuando en la saga sí ha habido momentos así? Y no, no me quejo del humor. Me quejo del humor mal hecho. Leon es de los pocos personajes de la saga que hace humor. Y cuando lo hace, lo hace con clase. Leon no rompe el clímax de las escenas con su humor. Los guionistas de sus escenas saben cómo dirigirlo y que sea asertivo con sus emociones y diálogos. En cambio, Quint y Keith rompen todo el momento la situación de las escenas con chistes malos y con referencias de la cultura pop. Lo peor es que los compañeros de este juego ni siquiera son útiles de ninguna forma. Por esa razón es que hubiera sido mucho mejor si hubiéramos estado solos. En los videojuegos cuando un jugador es acompañado por otros personajes, esos personajes deben tener al menos una función. Si no, serían inútiles y serían unos NPCs más del montón. Estas funciones pueden ser desde ayudar al jugador guiándolo, que te ayude a matar a algunos enemigos. O que te proporciona algunos objetos para tu personaje. O si no aportan de ninguna de esas formas, algo muy bueno que también se puede hacer es que estos personajes que acompañan a nuestro protagonista conversen entre ellos. Esto aparte de formar un vínculo tanto con el protagonista como con el jugador, ayuda a entender la psicología de esos personajes y aportan datos interesantes acerca del lore del juego. Nuestros compañeros no necesariamente deben aportarnos cosas positivas. También pueden aportarnos cosas negativas, como es el caso de Ashley en Resident Evil 4. Pese a que Ashley sea una molestia durante gran parte del juego, el objetivo del jugador es mantenerla a salvo del resto de los ganados. Ashley tiene un propósito dentro del juego. Si no la cuidas, pierdes la partida. Pero en Revelations tus compañeros no sirven para casi nada. No te guían, casi no te ayudan, no te reaniman, no pasa nada si están siendo atacados por 60 bichos. Están únicamente ahí. Excepto Jessica y Chris, que son los únicos compañeros que sí aportan al menos algo al juego. Jessica se la pasa coqueteando con Chris y Chris en los pocos capítulos que nos quedamos junto a él, nos guía a la zona donde debemos ir. Esto no pasa con el inútil de Parker. Parker toma las peores excusas para no acompañarte a ciertos lugares. Miren cómo busca la llave, increíble. ¡Gran trabajo! Se la pasa cuestionándote porque toma ciertas acciones y en la historia es un completo idiota. En cierto punto de la historia, Raymond le confiesa a Parker que Jessica es una espía dentro de la organización y que trabaja junto con Morgan para destruir las pruebas que quedan dentro del barco. Parker encuentra a Jessica a punto de presionar el botón de autodestrucción del barco. Y en vez de detenerla, hace esto. ¡Gracias Jessica, gracias! ¡Eres la única con sentido común en este juego! No, Jessica, te equivocas. Es el enorme pena invisible de Chris que está azotando esa puerta. ¡Retiro lo dicho! Pero hay más con nuestro compañero Parker. Luego de que Jessica le disparara, en vez de quedarse en esa misma cabina o en alguna zona de arriba y esperar a Jill, decide bajar varios pisos donde sabe que está inundándose el barco para quedarse a morir ahí. Un total genio. Todo eso hizo para darnos una de las escenas de muerte más ridículas de toda la saga. Y ni siquiera esa satisfacción me dieron, porque este gordo vivió. Es increíble como Chris puede mover una roca a puños y no puede levantar esta gordo. Demasiado conveniente. Pero ya que abarqué el horrendo aspecto de los compañeros de este juego, pasemos al siguiente elemento que perjudicó el intento de survival horror de este juego. El aparato Genesis. Para los que no lo conozcan, es una herramienta que fue introducida por primera vez en este juego. Genesis te permite analizar a los V.O.W. que te encuentres. Una vez que hayas escaneado a cierta cantidad, la recompensa que tienes es una hierba para ti. Lo cual no está del todo mal, pero no es lo ideal para un survival horror. Ya que al tener esa facilidad de obtener vida cuando quieres, hace que no valores tanto las curas en este juego. Sin contar que para curarte no debes hacer casi ningún esfuerzo. Con solo apretar una tecla puede un monstruo estarte devorando y eso no importará, ya que los personajes no hacen ni siquiera una leve animación para esta acción. Aún así, es una herramienta interesante dentro del juego, ya que también con ella puedes encontrar objetos que no están a la vista, lo que obliga a los jugadores a explorar más del barco para encontrar más munición y accesorios para tus armas. Ciertas partes del juego tampoco están dirigidas hacia el terror, como los momentos en los que debes erradicar zonas llenas de enemigos o momentos en los cuales estás plagado con ellos. Eso no sería un problema si el juego fuera enfocado mucho más en la acción, como lo fue la quinta entrega de la saga. Pero lamentablemente, el juego no está tampoco bien balanceado para ser un buen juego de acción. Pese a que el aparato Genesis te brinde munición, no siempre será suficiente para enfrentar a los enemigos de esta entrega, ya que la mayoría son bastante resistentes y gastas un montón de balas en ellos. Cuando los matas, tampoco te dan munición, porque el juego al principio fue pensado para ser un survival. No puedes hacer muchas acciones para derrotarlos y tampoco tienes mucha variedad de armas, lo que convierte gran parte de su gameplay en algo monótono y aburrido que no te da muchas opciones. Yo sé que esto pudo haber sido porque el juego originalmente salió para la 3DS, pero tampoco está del todo justificado, ya que en esa misma consola salió Resident Evil Mercenaries, un juego que tenía la misma jugabilidad de Resident Evil 5. Y yo sé que habrán personas que me digan, pero el problema de la munición se podía corregir explorando. Pero ese problema está vinculado al horrible diseño del mapa. Capcom, en vez de entregarnos un mapa normal como el de muchos otros juegos, nos da un mapa con un diseño 3D totalmente confuso y horrible. El barco no es pequeño, tiene muchas puertas y muchos accesos. No lo puedes girar en su totalidad y para ver a dónde te diriges, debes acercarte bien para presenciarlo. No conformes con marearte con el mapa del juego, la cámara está demasiado apegada al personaje. Y cuando juegas mucho tiempo recorriendo varias salas cerradas, te dan unas tremendas ganas de vomitar. Al menos el problema de la cámara en Resident Evil 6 fue corregido tiempo después. Pero este juego no tuvo la misma suerte. El juego tampoco tiene mucha variedad en su gameplay. La mayor parte del tiempo debes ir a cierta sala, matar al bicho de turno y conseguir una llave. Y así repetir ese proceso varias veces. El juego que supuestamente quería hacer honor a los orígenes de la saga, que también se caracterizaba por tener unos buenos puzzles. En este juego, la mayoría de puzzles consisten en diagramas de puntos que debes unir y ya. Acertijo resuelto. En el apartado del diseño de sus enemigos, pues tienen una variedad normal. No tan extensa como otros de la saga, pero es tan bien eso creo. Dejando de lado eso, pienso que lo único que me pudo gustar de este juego fueron dos cosas. Las tremendas caderas de Jill, que era lo único agradable que podías ver en 5 horas de juego. Y la batalla final del juego. La batalla final fue sin duda lo que más disfruté de esta entrega. Con una banda sonora épica y con un enemigo que si hubiera tenido más variedad de ataques, fácilmente hubiera estado dentro de las mejores batallas de la franquicia. En casi todos mis videos suelo hablar de las historias de los juegos que reseño. Pero en el caso de Resident Evil Revelations, no tengo ni ganas de contarla. Tiene un villano con motivaciones y una presencia bastante mediocre. Una historia de la destrucción de una ciudad que no tiene importancia. Unos personajes secundarios se ve interesantes. Creo que eso lo dejé bastante claro. Y la historia deja de lado a sus protagonistas. Jill tiene pocos diálogos a través de la misma. Y tanto ella como Chris son bastante planos y tienen un nulo desarrollo. No digo que sean los mejores personajes en otros juegos, pero en esta entrega no destacan para nada. Lo más interesante, digámoslo así, sería la triple fachada que tenían Raymond y Jessica. Los cuales al principio pensábamos que eran malos, y luego pensábamos que eran buenos, y luego malos, y luego buenos, y al final eran malos, y... Pero al final su historia tampoco importa, porque nunca más hacen presencia en la saga principal. Es decir, sé que al final trabajaron para Tricell, pero eso lo supe porque leí su información en una página. Traté de encontrar la manera de saber cómo rayos se explica eso en el juego, pero nunca lo descubrí. No tengo idea si salen en Revelations 2, pero después de haber jugado su primera entrega, creo que tuve más que suficiente. Mi calificación para Resident Evil Revelations es un 3.8 sobre 10. Originalmente era 2, pero las caderas de Jill lo subieron a 3 y la batalla final a 3.8. Tremenda batalla. Nos vemos en la próxima muchachos, chau chau.